...de un material adquirido de la televisión alemana que ofrece las diversas facetas artísticas de este gran artista que fue Luis Alberto del Paraná. Además de sus canciones que les vamos a brindar, vamos a recordarle con su familia y con varios de sus muchos amigos aquí en su misma casa del barrio Las Carmelitas de Asunción. Y abriendo el programa ya les invitamos a disfrutar de una de las celebradas interpretaciones de Luis Alberto del Paraná y los paraguayos, La Bamba. ¡Opa! 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 Y el hongo es una alegría que se parece al carbón No diré que es muy bonita, tiene gracia, da un montón Mi sombrero me la quito y me la pongo Bamba, bamba, bamba